Nuevamente la inestabilidad se apodera del mercado 2 de mayo. Comerciantes encontraron supuestos de comida destruidos cuando deseaban abrir sus puertas a sus clientes. Personal de seguridad evitó que volvieran a armarlos para trabajar. El medidor lo han volteado. Ahora tengo mis pescados ahí que se están malogrando. Desde que ahora lo habrán cortado la luz, ahí todo ese material y ahí todo ese malogrado. Y a él yo lo autorí que me responsabilice por todo lo que se me está perdiendo acá. Porque ahora lo que nosotros estamos reclamando es porque son socias, socias y son profesionales. Sácalo, sácalo el plástico. No hay corriente acá, señora. No, no hay luz. ¿Ese pescado se le va a malograr ahí? Sí, se va a malograr porque no se va a trabajar, no tenemos energía. ¿Quién es el único responsable que me venga acá y me pare acá? ¿No se le han perdido cosas acá? No, cosas no, solamente estamos afuera. A los llegados cuando juntos iban a empezar a desarmar acá el cuerpo. A los llegados cuando ya habían tumbado, eso y mis minutos se le decían. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Ya está descongelando. Ya está descongelando. Ahí se enchufa una corriente ya. No, no hay corriente. No hay corriente. Han cortado. La luz, la luz la han cortado. Señalaron que esta decisión la tomó el dirigente Pedro Reyes de manera arbitraria, por el simple hecho de no compartir sus ideologías de manejo del centro de abastos. Nosotros estábamos viniendo a trabajar, como siempre lo hacemos todos los días. Nos damos con la sorpresa que todo lo que se está viendo acá está destruido. Incluso el señor Pedro Reyes vino un día anterior y me dijo verbalmente que vaya desocupando esto y que tomara otro sitio de posesión. Y yo incluso le dije, señor, usted verbalmente no puede. Tiene que hacerme un documento y darme un plazo de ciertas horas. Ahora, ¿yo qué hago yéndome para allá? Tienen dueños, llega el dueño y me vota. Entonces nosotros lo que nos ha hecho, le nos entregamos un documento notarial diciéndole que nosotros hacemos vida comercial acá. Incluso el día viniendo, 6, 7 de la mañana, nos encontramos 6 vigilantes. Y a los vigilantes yo les he dicho que, ¿qué pasa? Que dejen ahí porque ahí no tienen ninguna orden de desarmar. Más bien a nosotros les pagamos por cuidar. ¿Ustedes tienen documentos que son propietarios de acá? Tenemos documentos. Incluso la copia notarial nos entregamos con los documentos que somos socios de acá. Con esta decisión, son más de 10 los trabajadores que se quedaron sin empleo y sin poder seguir llevando el pan a la mesa de sus familias. Ya estaba descongelando. Sí, me fue. Estaba demitido otro poco allá también. Por lo que he echado hielo. Porque ya huele fuerte ya. Claro. Claro. Eso. Y acá he tenido que comprar hielo para que no se me siga manobrando. Pero ahora no entendemos por qué el señor manda a los vigilantes, porque los vigilantes no tienen nada que ver acá. Se les paga para que cuiden los puestos. Más no para que destruyan. Entonces los vigilantes agarren y vienen y ponen y tumban. Y ahora están al día. Las socios de acá están al día. Y si se reclama, se reclama con fundamento.